La Organización Mundial de la Salud alerta de los problemas de salud relacionados con la alimentación van a un aumento y uno de los que están demostrando un crecimiento más acelerado es el colesterol alto. Esto resulta bastante preocupante a la comunidad médica ya que se le acumula en las arterias produciendo arteriosclerosis, una dolencia que se hace que se reduzca el flujo sanguíneo y pueda provocar dolores en el pecho, ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. La dieta es un factor fundamental para controlar el colesterol alto junto con la práctica regular de ejercicio y el abandono de hábitos de riesgo como el tabaquismo en lo que a la alimentación se refiere. Es importante evitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans, pero además hay una serie de alimentos que ayudan a reducir el colesterol y limpiar las arterias. Toma nota e incluyelos en tu dieta para prevenir o bajar tu colesterol. Te recomiendo que saques tu papel y lápiz y anotes estos 10 alimentos naturales que te daré a continuación. Número 1. Las semillas de chía. En los últimos años, las semillas de chía han ganado popularidad gracias a sus beneficios para la salud. Destacan por su contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales, así como sus altos niveles de fibra, proteínas y ácido alfalinoleico, un tipo de ácido graso omega 3. Esta composición hace que las semillas de chía sean un alimento que ayuda a reducir el colesterol, además de bajar la presión arterial y la inflamación. Número 2. El aguacate. El aguacate está cargado de grasas saludables que reducen la lipoproteína de baja densidad e incrementa la de alta densidad, HDL, también conocida como colesterol bueno, que recoge el exceso de colesterol y lo lleva de nuevo al hígado para evitar que se acumule en las arterias. Número 3. Los espárragos. El espárrago es un alimento conocido por sus propiedades para reducir la lipoproteína de baja densidad, LDL, también conocida como colesterol malo. Esto es debido a que se une a los ácidos biliares para sacarle fuera del organismo, lo que permite bajar los niveles de colesterol en sangre antes de que se acumule en las arterias. Además, los espárragos aportan muchas nutrientes que favorecen la buena salud. Como fibra, antioxidantes, vitaminas A, C, E, K y B. Y minerales esenciales, hierro, potasio y magnesio. Número 4. El pescado graso. El pescado graso, como el salmón, son ricos en ácidos omega-3, como el ácido eicosapentanoico y el ácido docosaexonoico. Gracias a ellos, este tipo de pescado ayudan a tu organismo a reducir las lipoproteínas LDL y aumentar las HDL, lo que evita que el colesterol se acumule en las arterias. Número 5. Las semillas de lino. Las semillas de lino son otros de los alimentos que se han puesto de moda en los últimos años, gracias a sus propiedades beneficiosas. Destaca por ser fuente de ácido alfa-linoleico y por su contenido en dignanos, unos pigmentos vegetales como proteínas antioxidantes, además de reducir el colesterol y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Su consumo también se asocia a un menor peligro de padecer cáncer, diabetes y apoplegia. Número 6. El ajo. El ajo es un superalimento cargado de beneficios para la salud, además de ser antimicrobiano, antibacteriano, antifúngico, antioxidante y anticancerígeno. También se encuentra entre uno de los alimentos que limpian las arterias. Diversos estudios científicos han demostrado que el ajo crudo reduce los niveles de colesterol, así que incluyelo en tu dieta si necesitas bajarlo. Número 7. Las nueces. Así como las avellanas y las almendras, son muy nutritivas y están repletas de grasas saludables que bajan los niveles de LDL en sangre, además son una gran fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales. Número 8. La ócara. La ócara o quirombo es un vegetal altamente recomendado para reducir el colesterol. Un estudio del año 2007 reveló que es el mejor. Elimina los ácidos biliares, cancerígenos que también favorecen la acumulación de colesterol en las arterias. Número 9. La cúrcuma. La cúrcuma tiene amplias propiedades y beneficios para la salud. Entre ellas se encuentra la reducción del colesterol. Según los resultados de una investigación, su consumo puede bajar los niveles generales de colesterol en un 12% y aumentar los niveles de colesterol HDL en un 29%. Número 10. El tomate. De acuerdo con un estudio reciente, el tomate puede prevenir el desarrollo de enfermedades vasculares como la arteriosclerosis gracias a un compuesto llamado licopeno. Los resultados de este trabajo revelaron que una dieta rica en tomate puede reducir un 12% la concentración de colesterol LDL, o sea el colesterol malo. Espero que desde ahora incluyas más en tu dieta. Estos 10 alimentos que te acabo de mencionar para que así puedas limpiar tus arterias de manera natural. Hasta aquí llegamos con este video. Con ustedes me despido hasta el próximo video. Y no olvides de suscribirte a mi canal para ver nuevos videos de salud y de activar la campanita de notificaciones y ponerla en todas para que así puedas ver cada uno de los videos que estaré subiendo durante todos los días de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!